Bien, fíjense ahora que tenemos otro ejemplo, pero tenemos el logaritmo como exponente. Tenemos una propiedad que dice, yo tengo la base, tengo el logaritmo, que tiene la misma base de la potencia, jugamos de B. ¿Sí? Cuando la base de la potencia y la base del logaritmo son iguales, es igual al argumento del logaritmo, o sea que va a ser igual a A B. ¿Sí? Esa es la propiedad que vamos a aplicar en estos dos casos. Fíjense en la primera ya tenemos la condición, la base es 3 de la potencia y la base del logaritmo es 3. ¿Son iguales? Sí. Entonces va a ser igual a 5 y ya está resuelto. Vayamos al segundo ejemplo. Acá las bases no son iguales. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer entonces para que las bases sean iguales? ¿Cómo puedo hacer? A ver. Para que las bases sean iguales acá tendría que ser 4 quintos. ¿Sí? Pero ¿cuál sería bien por él? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Muy bien. Sería menos 2. Y todo eso estaría elevado al logaritmo de 4 quintos. ¿Vamos bien acá ahí? ¿Sí? Fíjense en ahí. Esto era el 25 dieciséis agos. Es igual a 4 quintos elevado a la menos 2. ¿Sí? ¿Qué propiedad de potenciación tengo en este caso? La propiedad de potenciación que tengo en este caso es potencia de potencia. En potencia de potencia yo debo multiplicar los 6 ponentes. Entonces me va a quedar como base 4 quintos elevado a la menos 2 por logaritmo de base 4 quintos de un tercio. ¿Sí? Continuemos. Todavía no tengo el mismo modelo. ¿No es así? ¿Qué es lo que se está cambiando? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál? El menos 2. El menos 2. El menos 2 está adelante. Entonces lo único que me falta es cambiar ese menos 2 de lugar. El menos 2 sería el coeficiente de ¿Sí? Acordémonos, recuerden qué pasa cuando el coeficiente del logaritmo. ¿Qué vendría a ser? El menos 2 viene a ser? Lo vamos a pasar como exponente de la... ¿Sí? Va a quedar entonces 4 quintos elevado al logaritmo de base 4 quintos, un tercio. Muy bien. Elevado a la menos 2. ¿Sí? El coeficiente lo paso como exponente. Esa es la otra propiedad del logaritmo. ¿Sí? Veamos. ¿Cómo son las bases ahora? Son iguales. Entonces esto va a ser igual a cuánto? ¿Cumple la propiedad? Sí. Va a ser igual a un tercio elevado a la menos 2. Y esto va a ser igual a 9. Con esto hemos terminado.